Muchas gracias por dar la gracia al intervento de la biblioteca por ceder este espacio para hacer la presentación de estos libros del primer festival Ingenitante de Literatura de la Montaña y de Aventura. Mi nombre es José González y José González, que presentamos nuestros libros a la vez de una selección de libros de montaña y de aventura de la biblioteca de la librería FABETEO. Y gracias también a la editorial Edición Internacional, que nos ha dedicado, bueno, que lo ha organizado todo en la Oeste, y nos publicó nuestro libro. Yo voy a presentar un cuadro de libros mío, que son los que se pueden ver ahí. Son el Estudio del Torcal, el Decedero de la Galidad, Crónica en Montañera y, el último, un paseo de imágenes por el Espíritu de la López de la Lucha. El Estudio del Torcal en Tequea es una recopilación de relatos de los que hablábamos antes, de relatos que había olvidado en archivos, con los volviendo, que estaban por allí, y yo lo recuperé y hice este libro para dar de vida a esos relatos que pensaba que hay gente que quisiera leer aquello. Lo mismo que yo me fascinó, pues intenté recuperarlo para darlo a conocer. Entre los dos leyes principales fueron estos, pero el Trinidad de la Roja y Roja, José Ramón Basaca, Pedro Quidal y el Asisio de Escobar. Estos son los que escriben más sobre el Torcal de la Sierra del Torcal anterior. Don Trinidad de la Roja y Roja que escribe varios artículos, José Ramón Basaca lo mismo, escribe varios artículos y lo publica en el supuesto de Granada y también más tarde en Nueva Revista, en el año 34 de Antequera. Don Pedro Quidal, que después de haber descargado en el avance del mundo, viene a Antequera conocer la Sierra del Torcal y las compara, y sale encantado de esta sierra, y las compara prácticamente con los tipos de Europa. y el cronizo oficial de Maracán y Asisio de Escobar, una amante de la Sierra del Torcal, y el primero que publicita en el poema de Salvador Buena, Al Torcal. La discusión de Al Torcal la Antequera era, pues, prácticamente como hoy día, pero que la indumentaria cambia, porque andando y se venimos en el mismo, pero solamente en la indumentaria. Esta es la carretera, esta es la carretera de Almogía Antequera, y la antigua, la linda de Pentorillo de los Rosarios, el antiguo que hoy día era un aparcamiento, para subir a la Sierra. Aquí se dejaban los coches y las escuchenistas, pues, empezaban el camino. La tallera a lo que era el antiguo Paladro del Fuente, pues, que ya había que lo pidiera concebir que ya existe este Paladro. El siguiente libro es el de Friero Doritani, en él hablo un poco de antes de la obra de El Camino del Rey, y en él hablo de la industria, desde los pantalones, y en él hablo de la industria, desde los pantalones, y cuento cosas, bueno, de los topónimos del sitio, y sobre todo de perlas bibliográficas o escritas, que se encontraron en diferentes medios de comunicación, y algunas cosas, algunas barbaridades que se escriben sobre el camino del Rey y el lugar. En él hablo de la industria, desde los pantalones, el pantalón grande, el pantalón del Chorro, el pantalón del Veranejo, el pantalón pequeño de la toma de agua del azul, el azul del desvío, de los canales para la central del Chorro, y la antigua empresa de toma de canales para el regadío del Bajo Guadalupe. En este ciclo, aquí, se aprecia el pantalón, el pantalón, el pantalón de agua del antiguo y el duro del Chorro, y los diferentes canales para el regadío. Terminamos un poco de la astrología del tesionador de los maridades, que es la de las grandes conocidas de este ciclo. Aquí se puede ver el comportamiento de una de las cuevas, que atraviesa el macizo del Castillo de la Vida. Este canal que se ve aquí es el canal antiguo de agua, el antiguo canal de agua que iba a centrar eléctrica del Chorro, estaba aquí inutilizado hoy día. Por aquí que la divulgación me esté al personal, que está visitando hoy día el Camino del Rey, para evitar el paso por el que hacemos los marzoncillos en el día de lluvia, en el día de... que van a caer el frío del dedo. Esto es para que esté el estudio famoso que ha habido publicado en frente a la divulgación del Lúcio. Vamos a ver el Camino del Rey antes de la construcción de la nueva basarela. Esto es un vídeo que dura un poquito, vamos, no es... Esta es la entrada principal del Camino del Rey, la entrada del Rey. Y este es el trozo que lo rompieron para evitar que la gente pasara, pero la gente seguía subiendo por aquí. Aunque lo rompieron aquí. Esta parte lo rompieron para evitar el paso de las personas. El puente de Regreta. Y esta cascada derecha, mujer, es donde tiene que hacer la cascada nueva. La divulgación tiene que hacer el túnel, este, y que por ahí ya lo va a poner nuevo. Esto es simplemente arreo un disco. Lo que hay en todas las válvulas del examen es la misma conducción de la mano, ¿no? Es arreo un disco y por ahí ya la pilleta. No hay una hija. Esta es mola para las chicas. Este es el cable que se partió y lo que hace en el año 2000. Este es el cable que se partió y lo que hace en el año 2000. Este es el cable que se partió y lo que hace en el año 2000. Este es el cable que se partió y lo que hace en el año 2001. Gracias. 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 Esto es lindo de ver, de ver la punta de la montaña. Es una ropa que está sobre las montas, así es grande. El último libro que presento es que ha salido ya este año, en el año 2005, es un paseo con imágenes con la historia del despigadero de la Vigálica. Un paseo con imágenes con la historia del despigadero de la Vigálica. Igual me parece que hay cosas de montaña y cosas de excursionismo, pero sí es verdad que este libro arranca de mi experiencia montañera y de mi experiencia excursionista. Lo que pasa es que al recorrer estos parajes, me di cuenta que hay muchas cosas más. No solamente recorrer montaña, recorrer estos sitios, sino que hay industrias, que hay centrales eléctricas, que hay ferrocarriles, que hay... Me preocupé de saber por qué y a qué era de vino tantísimas cosas que tiene que hacer el despigadero. Entonces empecé a investigar y me di cuenta que todo arranca con los tornillos de vino, con las duelas, con las cosas mecánicas estas que se utilizaban para los ríos. Que era de fabricación, claro, que era... 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 A橡 importa en Málaga, para hacer... Era... Era. Había que importarla. O sea... Se encuentra... No cazaba al... Se encuentra... Ia por las minas de完全arias y si expones, a una... La... Bueno... A función de la constancia, lo que incluía es la公ada que ideó bul observing, laенная caerme elaboda del siglo XIX. Para el inventario de fábricas hace falta carbón y el carbón tiene que tener los derechos, hubo que buscar un sitio más cerca que fue Córdoba y para traer ese carbón una idea era posible hacer un cerrocarril de Córdoba a Málaga y contestar el puerto de Málaga y Córdoba y las minas de Pernet y Pierre crea el cerrocarril, que ahora estamos celebrando el 150 aniversario y ver bien después de un acoso de 1871 y este cerrocarril pasó por el chorro, el vía duro, que hoy día ya no existe por problemas del terreno, que había movimientos de tierra y entonces estos pilares no aguantaban y además con el tiempo, la maquinaria era mucho más pesada o el tren era más pesado y no aguantaba el terreno, este tipo de cerrocarril Después del chorrocarril, se dieron cuenta los ingenieros que entre la entrada norte del territorio de los Pernet y la salida por el sur salieron del nivel más de 100 metros y decidieron aprovecharnos para llevar agua de un sitio a otro y hacer la central eléctrica del chorro que era la que alimentaba de esta ciudad más, que era esta del puente de Pernet y esta es la central eléctrica del chorro después de la central eléctrica del chorro, que se hizo en 1904 me escumea, respecto a escumea del ingenieros sevillanos me la posibilidad de hacer un pantano para guardar, ¿no? para que nos faltaran los riegos, los riegos de Guadalorce, sub del valle de Guadalorce, bajo de Guadalorce, ¿no? y creer el pantano del chorro el pantano del chorro lo conocemos todo así, pero su nombre es el ponte de Guadalorce y desde el año 154 le cambió el nombre esta es la central eléctrica del pantano del ponte de Guadalorce, que antes este pantano solamente era para guardar, no era para hacer necesidad hasta el año 1947 que se crea esta central eléctrica el pantano se termina en 1921, pero antes, sobre el 1920 me escumea el mismo ingeniero de hacer este pantano hace también el del callanejo, unos 300 metros aguas abajo del principal, hace este al hacer este pantano se acumula, bueno, hay muchos trabajadores entonces esos trabajadores vienen con las familias y habitan las cuevas que si conocéis la zona, veréis unas ruidas de cuevas que hay por aquí que estaban en la mitad de los trabajadores de la central eléctrica del pantano estos trabajadores, sobre todo los padres, mujeres e hijos, tenían que comunicarse con el chorro y mi compasocaría era el pano carril era donde mi compasocaría era la línea del pano carril porque no existía todavía el camino del rey lo que conocemos como el camino del rey no existía entonces había tiempo la tierra los canales de agua que se revisaban desde botes desde botes de vacas iban revisando los canales de agua el mantenimiento las lecciones personales eran muy grandes el mantenimiento del bote era el inviable el camino del rey se hace en 1918-19 y termina el paso del personal desde la zona de la ventana del chorro y además la vigilancia de los canales de la central eléctrica estas son tres fotos del mismo sitio pero del siguiente año en la construcción de 1918-19 durante la construcción de 2013 y últimamente en 2015 como ha quedado hoy la nueva pasarela en el mismo sitio pero con unos 100 años de diferencia y el último sitio importante es la visita del rey al fondo 13 para la dedicación del pantano del chorro y la colocación de la última piedra y el otro sitio donde el recorrido del nuevo recorrido del rey esto se ha hecho en enero de 2015 en una visita que hice aprovechando la obra aprovechando la visita de obra del directo que me tuvo la noche de diferencia de invitarme y fuimos a ver la nueva obra y 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